Un choque contra un meteorito hizo que Lemur cayera bruscamente a la Tierra desde otro planeta. El impacto hizo que descubriera la última equizo que quedaba. Los días pasaban y Lemur no lograba adaptarse a la luz del día porque lo poseía un sueño incontrolable. Cuando se despertaba, todos estaban dormidos y en silencio. Y mientras dormía, todos estaban despiertos. Al no poder interactuar con nadie, decide vengarse utilizando los poderes que su bastón le brinda para quitar los sonidos del mundo, atrapándolos en la equizo que había encontrado y dejándolos a todos en total silencio. Pero la computadora alfa del planeta Tierra ha convocado a la sociedad de científicos para elegir al salvador de los sonidos. El elegido ha sido el profesor equizo. Ahora su misión será recuperarla y poder liberar los sonidos que Lemur capturó. Hoy presentamos a la casa del Tam-Tam Mini. Computadora y el profesor equizo llevan dos días sin dormir, explorando la equizo para por fin devolverlos unidos al mundo. Profesor, no es la hora de dormir. Antes, debe conocer una de las dos herramientas que le darán el éxito en la misión. Se llama Tam-Tam Mini. Eh, claro. Estoy más despierto que una cabra. Ajá. Más bien, dígame, profesor. ¿Recuerda qué pasa con esa herramienta? Efectivamente, lo recuerdo. Es donde ese hojón metió todos los sonidos de las personas, los instrumentos, las cosas, todos. Al final, descubriré cómo devolver la vida al mundo. Al dar clic en el tambor, tendrá entrada inmediata al Tam-Tam Mini. Al fin. Aquí están todos los sonidos atrapados en esa ventana. Sí, profesor. Y para liberarlos, debe conocer todos los componentes del programa. Voy a probar algunas cosas. Así que si muevo este botón verde que está a la izquierda, podré cambiar el acompañamiento para los sonidos atrapados. Mmm, qué interesante. Y si mientras suena, le muevo esta barrita amarilla. Wow, cambian los tiempos de acompañamiento en dos, cuatro o seis. Si voy hasta segunda barra azul, claro, hace que el acompañamiento suene más simple o más complejo. Y este verde, la velocidad. A ver esta última barra. Computadora, he encontrado el volumen. Con esto, puedo llevarlos unidos a todo el mundo. Así es. Podré liberar los 72 instrumentos sonoros. Computadora, pero a pesar de haber explorado la ventana, no logro hacer que suenen. Algo está fallando en el procedimiento. Profesor, es que aún debe usted estudiar con mucha atención el teclado. En música, cuando usted tiene un piano, este emite sonidos de diferentes alturas. Cada ocho sonidos seguidos, se dice que hay una octava. Es decir, desde do hasta do. Cuando tiene 16 sonidos, se dice que tiene dos octavas. En la XO, las teclas son como las de un piano. Ahora que ya ha recordado, profesor, cómo funciona una escala musical, puede entender que el teclado de la XO cuenta con dos octavas, una más grave y otra más aguda. La más grave está de las teclas Z hasta la coma y reproducen una escala mayor. Es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y su sonido corresponde a las teclas blancas de un piano. Luego, las teclas S, D, G, H y J corresponden a los sostenidos y bemoles de esa escala más grave y representan las teclas negras de un piano. Para ir a la segunda octava, profesor, debe observar las teclas desde la Q hasta la I y sus sostenidos respectivos que son 2, 3, 5, 6 y 7. Después de trabajar todos estos días y noches seguidos, creo que te ves muy cansada. Y es hora de dormir un poco. Al fin ha llegado el descanso al laboratorio del profesor. Él y computadora duermen plácidamente. Pero... ¡No! 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 Gracias por ver el video.